Para calcular los voltajes de intensidad tenemos aquí una fuente corriente y una fuente de voltaje y como siempre lo hacemos es el teorema de superposición, supone coger un circuito, vamos a la derecha, hacemos dos copias, el primero supone mantengo la fuente de voltaje y elimino la fuente corriente, el segundo mantengo la fuente corriente y corto el circuito la fuente de voltaje. Entonces aquí tendríamos aquí, esto está cortado y en cambio aquí esto está cortocircuitado. Este será el A y el B, pues para hallar el voltaje en este punto, voltaje A. Aquí esto en el polo negativo y en la parte donde contraría la dirección de la corriente, que es lo fácil es tomar esto, tierra referencia, cero voltios. Entonces como esto es cero voltios, hallar el voltaje en el punto A. Un voltaje aquí en el punto A1 sería el debido a la fuente corriente y el voltaje A2 el debido a la fuente de corriente. Aquí, como esto está abierto, esto es corto y no existiera, podríamos eliminarlo. Esto nos queda simplemente un divisor de tensión, 12 y 6, 18 voltios. La intensidad que pasa por aquí es voltaje, 36 entre resistencia y 18, igual a 2 amperios. Se atraviesan 2 amperios de corriente, aquí tenemos 2 amperios y aquí tenemos 2 amperios. Caída de voltaje 2 por 12, esto es 24 voltios. Y está 2 por 6, 18 voltios. La suma del total, 24 más 18, a ver, 6 por 2, 12, no 18, no nos daba esto. 2, 6 por 2, 12 voltios. Aquí tengo 12 voltios y ahora sí que 24 y 12 es 36 voltios. Voltaje en A, si aquí 36 y acá 24, quedan 12. Y aquí 12 menos 12, 0. Esto está en 0 voltios. Aquí hay 12 voltios. Podemos dibujar ya 12 voltios debido a la fuente de voltaje. Fuente de corriente. Esto es una intensidad que se bifurca. Es un divisor de tensión, divisor de corriente. Aquí habrá una corriente I sub 1 y aquí habrá una corriente I sub 2. ¿Cuánto vale la corriente I sub 1? I sub 1 sabemos que es corriente total, que es 9 amperios, por resistencia del otro lado. La que viene por aquí es igual a la resistencia del otro lado, que es 6, entre la suma de las dos, que es 18. Y I sub 2 será la que pasa por aquí, 9 por 12 entre 18. Una vez calculada una, podemos calcular la otra por diferencia. 9 entre 18 da 2 entre 6, 3 amperios. Y 9 entre 18 da 2, 9 entre 18 da medio, 12 de medio, 6 amperios. Vale, área cuadra, 3 y 6 suman 9 y aquí tenemos que por aquí pasan I sub 1, 3 amperios. Vamos a ponerlo aquí aparte, I sub 1, 3 y sub 2, 6. I sub 1, aquí tenemos 3 amperios. Y aquí 6 amperios. Entrada al resultado es lógico, por donde hay menos resistencia pasa más intensidad de corriente. Por donde hay más resistencia pasa menos. Caída de voltaje, 3 por 12 en este sentido, 3 por 12. Y aquí lo estoy haciendo, aquí estamos calculando con esto cortocircuitado. Aquí no hay nada. 3 por 12, 36 voltios. Aquí caen 36 voltios. Y aquí estamos, hemos dicho que esto era el 0 referencia, 0 voltios. Y aquí 6 por 6, aquí también caen 36 voltios. Bueno, esto cuadra, que yendo de este punto V a 2, a tierra por aquí o a tierra por aquí, los dos están en paralelo, tiene que caer el mismo voltaje, 36 voltios. Si aquí hay 0 voltios y aquí caen 36, quiere decir que el voltaje aquí es 36 voltios. Y ya tenemos el voltaje debido a la fuente de corriente, 36 voltios. Aquí teníamos 12 voltios y aquí tengo 36 voltios. ¿Cuál será el voltaje total? El teorema de la superposición la suma a las dos. 12 y 36, 48 voltios. 12 más 36, el voltaje debido a la fuente de voltaje, más el voltaje debido a la fuente de corriente, 6 y 2, 8, 48 voltios. Aquí me está diciendo que tengo 48 voltios. Vamos a comparar ahora también las resistencias y el voltaje. Ahora yo, me dicen aquí que tengo, vamos a copiar. La figura aquí. Y tenemos 48 voltios. Pongamos aquí en medio. Aquí tengo, borro esto y pongo 48 voltios. Intensidades. Vamos a poner las intensidades debido, igual que los voltajes se superponen, los intensidades también. Aquí tenía 3 amperios y 6 amperios. Vamos a dibujarlos. Los haremos en color diferente para que se vea en verde 1 el fuente de voltaje y en rojo. Bueno, en rojo este, 3 amperios. Aquí, allí. Y aquí teníamos 6 amperios hacia abajo. Intensidades debido a la fuente de voltaje. Esto de aquí. Era 2 amperios en la dedo hacia allí, 2 y 2 aquí. O sea que ahora, sumamos aquí, había 2 amperios hacia allí debido a la fuente de voltaje. Como es la fuente de voltaje, la vamos a poner de color verde. 2 amperios hacia allí. Y aquí tengo 2 amperios hacia aquí. ¿Cuál será entonces la intensidad total? Pues volvemos a dibujar el circuito. A pegar el circuito. Y tengo ahora. Borramos esto de aquí. Y ponemos ya los globales. Voltaje total global, hemos hecho que era 48 voltios. 48 voltios. Intensidades totales. 2 hacia allí y 3 hacia allí. Me queda 1 hacia la izquierda. Haremos el color. El global. Haremos el color. Azul para distinguir. Me queda 1 amperio en ese sentido. 2 hacia allí y 3 hacia allí. Y aquí tengo 6 y 2 al mismo sentido. Aquí me quedan 8 amperios. Vamos a ver si cuadra. Primero, 9 amperios. Se disurca aquí. 8 aquí y 1 aquí. Entrada cuadra a conservación de las corrientes de derecho. Y ahora los voltajes. 1 amperio por 12 ohmios. 1 por 12 caen 12 voltios. Aquí caen 12 voltios. Si ya tengo 48 menos 12 que caen. Aquí me quedan 36 voltios. Cuadra con el voltaje que tengo aquí de la fuente de corriente. Aquí la fuente de corriente pasa de 0 a 36. En este sentido aquí tengo 0 voltios. Que es tierra en referencia. Aquí tengo 0 voltios. Y aquí tendré 0 voltios. Ahora tengo que probar que aquí tengo 48 voltios. 6 ohmios por 8 amperios. Aquí caen 48 voltios. 6 por 8, 48. 48 que tengo aquí menos 48 que caen. Y efectivamente, pues este sería el resultado utilizando el tema de superposición con los voltajes e intensidades en el circuito global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!